Bien, estamos acá en la Plaza San Martín y observamos como personal de salud están protestando. Hay una movida de SICOP en la provincia de Buenos Aires por aumento de sueldo. Pero mi pregunta es, ¿qué le pasa al vecino cuando ve que hay personal de salud protestando, profesionales que estudiaron para salvarnos la vida y están completamente solos? A ver, vamos a ver qué dicen. Hola, ¿qué tal? Mirá, mi nombre es Viviana, soy periodista. Contame qué es lo que están solicitando. Bien, decido por ejemplo quién es. Contame, ¿por qué están manifestándose? ¿Son todos residentes que están? Bien, ¿y ustedes pertenecen a la municipalidad? ¿O están haciendo el paro que está haciendo SICOP en la provincia de Buenos Aires? Gracias. Bueno, acá hay personal de salud protestando. Mi pregunta sigue siendo esta, ¿qué nos pasa a los vecinos cuando vemos que agentes de salud están protestando por una mejora sanadial y están solos, o sea, nadie los acompaña? Decían que un residente cobra un sueldo de 100.000 pesos, ¿no? Si nos ponemos a pensar y aplicar la cantidad de personas que cobran los planes potenciar, diferentes subsidios y entra por familia alrededor de 150.000 pesos y la verdad que no tienen una actividad física. fija, no física, una actividad física, fija. Pero bueno, me parece como que es momento, ¿no?, de prestar atención a las protestas de los médicos. En lo que es la provincia de Buenos Aires, SICOP, estuvo de paro en el día de ayer y acá en San Martín hoy se están manifestando. Pero vuelvo a preguntar, me gustaría saber qué siente el vecino común cuando sucede esto, cuando los médicos están mal pagos. Contame, ¿por qué se están manifestando? ¿Qué es lo que están solicitando? No, estamos solicitando las autoridades, estamos solicitando los aumentos que han prometido, estamos en mitad del municipio con juicios, solicitos por descategorización, por falta de las distintas categorías que nos van debiendo. Bueno, estamos en negociaciones continuamente, pero bueno, probablemente que no hay respuesta y no he valorado el trabajo de los médicos y de todo el personal de salud, médicos y no médicos. Médicos, es todo agente de salud. Te hago una consulta. ¿En cuánto rondan los sueldos? Ah, eso depende de cada categoría. Por ejemplo, un... Aproximadamente es un 50.000. Ah, recién me dijeron 109.000. Fuerza. Bueno, quizás depende de la categoría, depende del contrato que tengan. Bien, ¿y qué le podés decir al vecino de San Martín, aquel que acude al hospital para que ustedes los atiendan? Bueno, que se valoran el trabajo que realizan los médicos, el personal de salud, los trabajadores sociales, monodiólogos, los pedagogos. Pues nos apuntan, porque bueno, somos los que estamos en el primer frente de batalla para recibirnos, pero que estuvimos en la pandemia al pie del año con todos los pacientes. Bien, ¿vos sos? Yo soy yo. ¿Sos enfermera, sos agente? Yo soy agente de salud. 32 años en el servicio. Perfecto, gracias. Bueno, nos quedamos acá un ratito acompañando. Seguramente bajará alguien a atenderlos. Ya ayer se comentaba de esta movilización, ¿no? De este pedido genuino. Yo entiendo que los médicos hoy necesitan un aumento de sueldo. Convengamos que aquel médico que vive solo, si gana 150.000 pesos, trabaja guardias, horas, el alquiler, ronda entre 80 a 90.000 pesos, malos servicios, malos impuestos. No les alcanza el dinero. Es una realidad. No les alcanza el dinero a ellos, no nos alcanza el dinero a nosotros, no alcanza el dinero para nadie. Esto tiene que ver con la administración o con lo que está sucediendo. Pero más allá de eso, el médico tiene que estar bien pago porque es quien tiene que estar tranquilo para salvarnos la vida. Para salvarte la vida a vos, para salvarme la vida a mí. Y por sobre todas las cuestiones para aquellas personas que no tienen obra social y tienen que acudir a la asistencia pública. Son varios, son varios médicos. Acá una vecina dice hay plata para comprar un nuevo avión, ¿no? Hay plata para comprar un nuevo avión, hay plata para aumentar el 30% a los legisladores, hay dinero. El tema es que hay que ver dónde lo invierten. Pero convengamos que estos médicos son de la órbita local. Corresponde que le abonen con los ingresos en el ámbito local. Me imagino que debe haber algún tipo de coparticipación de provincia. Pero bueno, son médicos del hospital Diego Ton, son médicos de acá. Que pertenecen al ámbito pura y exclusivamente local. E igualmente, SICOP está realizando un paro en la provincia de Buenos Aires por paritaria y aumento de sueldo. A ver, me voy a alejar. Son bastantes, deben ser unos 300, 300 médicos. Convengamos que muchos quedaron en su puesto de trabajo, ¿no? La municipalidad, por el momento, no bajó nadie. Sí tienen las puertas cerradas, como es de costumbre, y cada vez que hay alguna manifestación, pero esto es por un cuidado, ¿no? Para que no se desborde. Esta es la parte del municipio, las puertas cerradas. Quizás le tienen miedo a los médicos. Bueno, nosotros vamos a seguir nuestro camino. Los médicos se quedarán acá protestando hasta que alguien del municipio o de la Secretaría de Salud hablen con ellos. La duda que me quedó es cuántos son los sindicatos en los que ellos están afiliados, ¿no? Porque les vuelvo a comentar que SICOP está realizando un paro en la provincia de Buenos Aires. También por paritarias y mejoras de sueldo. A ver qué dice la bandera. No hay salud pública con sus trabajadores sin derechos. Es una realidad. Bien, ¿ustedes también están con SICOP, con el gremio? O sea, ¿se suman al paro de la provincia de Buenos Aires? ¿Está firmando? Sí. Firmo de lejos. Bueno, acá los mismos médicos que yo estoy tratando de apoyar para que vos sepas están quejando porque los estoy filmando. No les estoy pidiendo el nombre o el apellido. Gracias. Gracias. Gracias.